¡Dale! 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 ¡Eh! ¡Qué aburrido que hacemos! ¿Podemos jugar al rato? ¿A qué jugamos esta tarde? ¡Déjame pensar! ¡Dale! 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 ¿Queréis jugar al juego de los renos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tira el aro al reno! ¡Dale! 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 La cuestión es que tenemos 6 alos cada uno, un reno salvaje al que tirarse los alos, que en este caso va a ser Danilo, que va a dar vueltecitas por aquí, va, ahí va, dan vueltecitas, Evan, desde aquí, venga, vamos a ponernos aquí, va, no vale hacer trampitas, eh, a ver, ese reno lleva un cuerno más alto que otro, eh, hay que tener cuidado, ¿vale? Voy a lanzar, eh, atención, ahí, casi, te toca. Te toca, uy, casi, me toca, ay, casi, te toca, uy, 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 qué mal, qué mal, lo he tirado, oye, no gires mucho la cabeza, reno, que si no, no podemos acertar, ahora, ahora, que está cerca, uy, qué mal, vale, ni uno, ni uno, Evan puede ganar, si mete a uno puede ganar, No hay niña, chaval, no hay niña, ni uno, esta vez voy a ganarlo, chaval, si, eso habrá que verlo, chaval. Ay, casi, te toca, ya. Uy, casi, ya va, lejos. ¡Una! ¡Una! ¡Ja! ¡Supera eso! ¡No! ¡Eso no vale! ¡Ya has tirado la mía, tío! ¿Qué has hecho, tío? ¡Ja! ¡No! ¡A ver! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! Igual que había ganado yo, lo que pasa es que me ha tirado el helado, me lo ha sacado. Atención, amigos, tenemos aquí al reno hispánico de Piluliso preparado. El último ¡Bien! ¡Bien! Ahora van a jugar Dani y Eva, y el reno pues vaya a ser yo, claro, que no hay otro reno pues tendré que ser yo el reno, ¡Va! ¡Ya estoy listo! ¡Eso es el reno más grande de la época! ¡Vais a tener que apuntar alto, eh! ¡Ja! No sé si vais a llegar aquí... ¡No! Bueno, voy a ponerme de alguna foto porque si no, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuánto queráis? ¡Uy! ¡Aaah! ¡Porque me creía que me iba a dar y me iba a cambiar! ¡Aaah! 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 ¡Dispara! ¡Aaah! ¡Ya está! ¡Bueno, bien! ¡Bien! ¡Está sinاغarse pendiente! Pero este, ¿me oase, seguramente, eh? ¡Ah! ¡Está sinokee, o sea! Estilo, ¿ah? ¡Estilo. ¡Estilo, no hay nerdenos! ¡Estilo! ¡Estilo aunque Happy duro! ¡Estilo que hacer, estilo! ¡Estilo que empieza y el Hogas! ¡Estilo que el Hogas сбora tiene mi cuerpo! ¡De nuevo! ¡Eva es un momento! ¡Estilo lo que vamos a ir en la cara! ¡Aasta el demanos! ¡No que no hay reducido! Última ronda. El que gane esta ronda, gana el juego. ¿Vale? Así que, venga, ¿qué nota primero? Casi. A ver. Uy, casi. Ahí. Ahí. Vamos. Lo tenéis, lo tenéis. Sí, ¿no? Una ha entrado, una ha entrado. Dani, Dani ha entrado. Toma, otro. Eban, Eban, no te acerques más, chaval. No hagas traumas, eh. Eban, tío, te acercamos, eh, chaval. Creo que ha ganado Dani, ¿no? Ha ganado Dani, ¿no? El ganador total es Dani. Sí. Y 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 Y. Florian y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Bueno, amiguitos, pues hasta aquí el video de hoy. Esperamos que os haya gustado este juego navideño que hemos hecho. Evan, ¿qué estás haciendo, hijo? Muy bien, muy bien. ¿Es un 8? Sí. Queríamos hacer un juego navideño y hemos encontrado esta cosa. La vamos a encontrar en Amazon. Vale, os pongo el enlace en la descripción del video, por si a alguien me interesa. Y nada, pues ya está. Te he dado al rino, al rino, al rino. ¡El juego del rino es el maldito! ¡El juego del rino es el maldito! ¡El juego del rino es el maldito! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Gracias!